Me muevi Pues muy difícil eso, esta mas bueno Yo creo que vamos a tener que ir adelante Para remarcar el paso Porque llevamos muy despacio No, porque me parece que llevamos muy despacio Vamos a ver Yo marco, yo marco el paso Vamos No, porque vamos a llegar a las nueve Ay, porque se está aquí en la